A pesar de que el problema real no es la recepción de los refugiados, este es el problema inmediato. El problema real es la terrible injusticia que el mundo está viviendo de guerras, de hambres, de migraciones. Nadie se va de su casa si no es porque quiere encontrar un lugar mejor donde meter la vida, es porque está mal en su casa. Nadie viaja de turismo arrastrando a sus hijos a un futuro que no sabe dónde están y lo que va a encontrar. Este es el problema y esto es lo que hay que tratar de resolver. Y esto solo se resuelve con toma de conciencia y sencillamente aplicando algo que es la humanidad y la justicia.